Ahora, más de lo de ayer. Ayer de noche en el Teatro de Verano hizo su segunda, pasada por el concurso, la murga Doña Bastarda. Años atrás, todo vuelve a empezar, cruza el umbral, ficción o realidad, se confunde en carnaval. Bueno, bajó la Bastarda y recién le confesaba a Javier Carvalho que lo estamos recibiendo, que fue una de las funciones que más me emocionó por lo que pasó arriba del escenario y por lo que pasó con la gente también. Y bueno, quiero preguntarte, Javier, ¿cómo lo viste vos? Me imagino que también pasó mucha cosa en el momento de cantar la bajada, ¿no? Y que vieron que rodó el espectáculo. Sí, es que era lo que queríamos más que nada, era que rodara el espectáculo. Por ahí en la primera rueda nos había jugado un poco en contra el tema de que dijimos, como es la primera rueda veníamos con poco tablado, entonces dijimos, vamos a que no se disparen los corazones y que se nos vaya todo para adelante, si vamos a aplacar un poco, entonces ese aplaque nos llevó de repente a excedernos algunos minutos. Ahora tratamos de hacer algunos ajustecitos y hacer que el espectáculo tenga dinamismo y creo que se logró. Y cuando llegó la despedida, yo en lo personal me parece que es hermosa, me encanta cantar la despedida. Entonces ya cuando llega la despedida decís, pasó todo, esta es la parte más que voy a vivir a disfrutar. Y bueno, la gente así nos lo hizo saber porque se paró un montón de momentos antes de que por la mitad ya empezaron a arengarnos y a aplaudir y eso estuvo de más. Y bueno, al final terminó tremendo. Para volver, eterno será el invierno y el sol foraz, la vulva del barrio y estos versos que así estarán, latiendo en un baile. La noche traerá la magia una vez más, para que un coro cante y parta la oscuridad de nuevo. Murra que sin padre ni padrino, bastarna volverá, bastarna volverá, bastarna volverá. Tarna va, basta siempre cantar. Hubo que madurar rápidamente por parte de los gurises, sobre todo de esta murra que tiene dos años, con la incorporación de ustedes, más veteranos en el género. Y a mí me pasó, no sé si te pasa a vos con el espectáculo, yo encontré como sonido o forma del discurso que me llevaron desde contrafarsa a contramano, me llevó la parte de la retirada también al asfalto y resto. Sí, sin duda, coincido completamente contigo. Me pasa exactamente lo mismo y es eso. Creo que se encontró un color del coro que si bien es joven, es moderno, porque son la mayoría gurises jóvenes de veintipocos años, también se logró dar como un sonido medio metálico ochentoso que a mí me gusta mucho cuando suena el coro y la murra canta y está empastada, está divina, está divina. Entonces, nada, muy disfrutable, sinceramente, cada momento y era lo que queríamos tratar de venir a plasmar, porque no nos olvidemos que nosotros vinimos el 31 de enero, o sea, el último día del mes pasado, y ahora ya va la cuarta vez que nos maquillamos. Entonces, había como una ansiedad generada para poder venir a plantear el espectáculo en el cual nosotros, más allá de concurso o no concurso, sabíamos que era un espectáculo disfrutable, que la gente lo iba a disfrutar. Entonces, nada, nos daba como cosa de que no pasaban más los días y se aplazaba y se aplazaba y, bueno, todas esas cosas contenidas, creo que hoy el grupo las volcó en forma positiva y se dio el espectáculo que se dio, que los divertimos mucho. Bueno, Javier, felicitaciones, queríamos conversar contigo para contarte un poco de la sensación y para compartir eso también de tu sensación a propósito del espectáculo y, bueno, abrazarte con el resto de la barra. Vamos arriba. Yo te agradezco mucho por tus palabras porque, como te digo, coincido en un montón. Aparte vos sos un burguero, aparte que por ese sentido yo la valoro mucho más. Extra, extra, expresidente de Brasil fue detenido y está en la cárcel. Oíste hablar que Lula está terminado y el país lo festejaba, un corrupto encarcelado. La República lamenta Lula, es un líder obrero, no lo deja competir, el poder lo quiere preso. ¿Cuál será?